Buenos días, hoy estamos en la última jornada del Calilab, hoy es viernes 8. Han sido unas jornadas brillantes según el público y estamos acá entrevistando a la doctora Nilda Fink, que es la presidenta del Comité Científico del Congreso y además es directora del programa PROES de la Fundación Bioquímica Argentina. La doctora Fink tiene una amplia trayectoria en organizar Calilabs, es especialista en este tema, así que le vamos a preguntar cómo ve el desarrollo del Calilab en estos días. Bueno, en verdad tenemos que estar muy satisfechos porque los comentarios que nos llegan son todos muy positivos y coinciden con algunas miradas que uno hace, por ejemplo en este momento hay una cantidad enorme de gente visitando los stands comerciales, también el nivel de las presentaciones, en todas las presentaciones hay muchos asistentes, así que bueno, desde ese punto de vista todos muy conformes. Bueno, y el día de hoy se definen los premios de las comunicaciones libres. ¿Nos podría hablar de qué cantidad hubo, qué nivel usted aprecia de esas comunicaciones libres y si será reñido definir los ganadores? Sí, esa es una selección de 10 trabajos que se hicieron a partir de los más de 260 que se presentaron, que fueron exponiéndose todos estos días. Y bueno, hoy tienen la sesión de defensa, los autores tienen que exponer lo que han hecho y tienen que responder a las preguntas del jurado y después el jurado va a trabajar sobre esas evaluaciones que hacen de las presentaciones, tanto de los resúmenes como de los pósters, como de la presentación oral que hacen hoy. Y bueno, pienso que va a haber trabajos importantes que van a resultar premiados, hay trabajos que son del propio Congreso, que son los premios Calilab, y va a haber un primer trabajo seleccionado, un segundo y luego menciones, y también se van a entregar los premios COSERBIN, donde va a haber un trabajo premiado y una mención. ¿Qué son los premios COSERBIN? Para los que no conocen qué son. Eso es un premio que se ha venido tradicionalmente otorgando. Este año la administración del COSERBIN está a cargo de la ABA, de la Asociación Bioquímica Argentina, y entonces siempre se hace por un acuerdo con el que está coordinando el COSERBIN, en otorgar estos premios, y bueno, este año se va a entregar uno, al mejor trabajo, y una mención. Otros años a veces se han entregado más, pero bueno, eso depende del momento, ¿no es cierto? Sí, de cómo se dan la situación, las condiciones en el momento. O sea que usted es la primera vez que es presidenta del Comité Científico de Calilab. No, no. 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 Varias, varias. Pero, en esta vez, como directora del programa PROES, también participó otorgando unos premios. Ayer lo vimos, porque hubo una jornada especial con la entrega de los premios Univans, y ahí también participó PROES, ¿no? A ver, cuéntenos un poquito. Sí, ahí hubo una iniciativa de entregar esos premios, premios, eso fue una propuesta que consideró todo el Consejo de Administración, y se otorgaron, junto con lo que ya en sí significó el otorgamiento de estos premios Univans, hubo una distinción de parte del PROES a cada uno de los trabajos seleccionados. Sí, sí, lo vimos ayer. Sí, sí. Bueno, ¿qué le parecen las novedades que se incluyeron en el Calilab de esta edición? Como hacer este espacio, más el espacio Artelab, que está todo en este mismo sector. Sí, muy, muy interesante, siempre progresando, introduciendo cosas nuevas, y bueno, creo que eso es muy positivo, siempre creciendo. El tema es dónde va a llegar algún día el límite, ¿no? Eso es, porque si estamos tan conformes con lo que llegamos hasta ahora, ¿cómo avizoramos el futuro? Ese es el tema, cómo se avizora el futuro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias.